¡Suscríbete al canal! Solo voy por el mundo, no tengo nada más El recuerdo de tu amor, el recuerdo de los dos Al grito de la noche y el viento sombra así En esta soledad, yo te oigo soy osar Y vuelvo a la realidad, y tú no estás La, 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 la ¡Vamos, Lupito! ¡Vámonos! Por el mundo no tengo nada más El recuerdo de tu amor, el recuerdo de los dos Al grito de la noche y el viento sombra así En esta soledad, yo te oigo soy osar Y vuelvo a la realidad, y tú no estás La, 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 la Yo voy por el mundo, no tengo nada más Que el recuerdo de tu amor, el recuerdo de los dos Al micro de la noche, el viento sopla así En esta soledad, yo te oigo sollozar Y vuelvo a la realidad, y tú no estás